Si hay una obra nacida del placer de crear, esa es sin duda la de Bartolozzi y Arranz Bravo, dos artistas plásticos integrados en el grupo catalán, formado en los años 60, los cuales han realizado importantes experiencias próximas al surrealismo, tanto en el campo de la escultura como en el de la pintura. Bartolozzi, a quien vemos terminando una de sus obras escultóricas, y Arranz Bravo, trabajan en su estudio, situado en Vespella, provincia de Tarragona, unas veces individualmente y otras en colaboración. Su actividad creadora, sin embargo, es muy diferente. Bartolozzi es más bien lírico, sutil, con insinuaciones eróticas. Arranz Bravo, por su parte, es más duro, más realista, más colorista. Con todo, ambos siguen ligados a la problemática pop de los años 60. Una significativa muestra de su producción ha sido ofrecida recientemente en la Sala Gaspar de Barcelona. Entre su producción pictórica cabe destacar la de tipo mural, que manifiesta claramente la tendencia pop. En el año 72, Arranz Bravo y Bartolozzi pintaron el muro exterior de esta fábrica, en Pared del Vallés, experiencia que repitieron luego en Mallorca y en Barcelona. Estas creaciones de colores violentos, vivos, agresivos, son como un grito de denuncia contra la deshumanización. El año 72, Arranz Bravo y Bartolozzi pintaron el muro exterior de esta fábrica, en Pared del Vallés,